Se ha presentado en las últimas horas, han sido hechos que no han correspondido a la responsabilidad total de la Secretaría de Pesca ni del gobierno del Estado. Para todos es una información abierta, que ya la pesquería de pulpo está andando, está trabajando y realmente hay quejas sobre la depredación del pulpo, hay quejas sobre el manejo del producto, pero muy en especial que no se cumplieron las vedas como debe ser. El secretario de Pesca, Raúl Uribe Aydar, lamentó lo ocurrido este lunes en Lerma, donde los pescadores ribereños quemaron dos lanchas procedentes de Champotón, como una muestra de hartazgo de la grave depredación que existe de los recursos marinos. Sin embargo, destacó que la Cepesca solo apoyan las acciones del gobierno federal, por lo que solicitó a la federación marcar la estrategia de seguridad. Los 523 kilómetros del litoral del Estado están a disposición no solamente del uso de los pescadores, sino de cualquier tipo de actividad. Y hoy tenemos hechos que se han dado dentro del mar, como es el tema de robo de motores, como es el tema que nos cita hoy el tema de vigilancia, y pues desde luego todo lo que es marina mercante, actividades petroleras. Por eso mismo tenemos que coayudar, como lo marca nuestro reglamento, pero seguidamente también darle la responsabilidad y que se cumple en su momento la federación con lo que le corresponde. Luego de reconocer que los secretarios anteriores sí realizaban operativos ante el llamado de los pescadores ribereños, Uribe Aydar, culpa al gobierno federal, debido a que este no convoca reuniones ni acciones en la que Cepesca pueda coayudar. Estamos en un nuevo gobierno, un nuevo esquema. Acá hemos pedido que nos convoque la federación a compartir estas mesas estratégicas de lo que era el COPEISCAM, que era el comité de vigilancia, en donde posiblemente participaban todas las autoridades federales, Marina Armada de México. Y bueno, era una mesa de trabajo no solamente en todo el estado, sino en los municipios, todo el litoral de Campeche. Para esto servía, para hacer estrategias y coayudar y que todos los tres niveles de gobierno estén ayudando en estas estrategias. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Cristian Herrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.